Ayer hemos dado inicio a una excelente fiesta, la más divertida a todo lo largo y ancho de este precioso país España Y por supuesto hoy es nuestro segundo día y pensamos pasar la pipa en Valencia Nos encontramos en la discoteca Cuomo y quiero que sepas que esta fiesta de licor 43 es una fiesta de una comunidad sin códigos Quiero que me acompañes para que veamos como está el ambiente aquí en el Cuomo en Valencia en la fiesta de licor 43 Ven acompáñame LICOR 43 LICOR 43 En esto apenas empieza, licor 43.es es en donde puedes ver esta fiesta que va a estar en todo lo largo y ancho de España Así que no te lo pierdas porque nos la vamos a pasar fenomenal ¡Ay chicos, chicos! ¡Gracias!